No hay acuerdo para el Canal de Panamá. El plazo que se impusieron la autoridad del canal y el consorcio empresarial liderado por la española SACIR ha concluido en la medianoche del martes al miércoles sin que se haya logrado un pacto para relanzar las obras. Es la tercera ocasión en que ambas partes se dan un plazo para alcanzar un acuerdo y no logran conseguirlo. El plazo que se dieron cliente y contratista para resolver la crisis suscitada por la falta de liquidez del consorcio intentaba evitar el abandono de las obras con el que amenazó el grupo Unidos por el Canal si no se reconocían los sobrecostes asumidos, que estima en unos 1.600 millones de dólares unos 1.200 millones de euros. El diario La Prensa ha informado de que la jornada de negociación del martes ha estado marcada por el hermetismo, aunque durante buena parte del día las informaciones apuntaban a la cercanía de un acuerdo, lo que contribuyó a que las acciones de SACIR ganaran más de un 6% en la bolsa. El grupo Unidos por el Canal indicó horas antes de que expirara el plazo que todavía está intentando encontrar una solución para la finalización de la obra. El Consorcio Internacional de Empresas, liderado por la constructora española SACIR, ha expresado su voluntad para encontrar una solución de financiamiento que permita terminar el proyecto y las obras de ampliación del Canal de Panamá en 2015, a pesar de que la autoridad rompió las negociaciones. Se prevé que estos últimos se pronuncien este mismo miércoles.